Muy queridos amigos, el martes les contaba que Fernando Rojas, el viceministro cubano de Cultura, por primera vez se reuniría con la oposición para escuchar sus quejas. Unas cuantas docenas de artistas, músicos y poetas se habían presentado espontáneamente en el Ministerio de Cultura a exigir la libertad de un preso político indebidamente detenido por la policía. Unas 30 personas pasaron al recinto para entrevistarse con Fernando Rojas, al que acompañaban media docena de funcionarios. Los jóvenes se quejaban de la falta de libertad de expresión y de la censura que existe en el país, algo que Rojas increíblemente negó, pero se quedó sin palabras cuando uno de los presentes le dijo que la censura era tan fuerte que ni siquiera podían leer los libros de Rafael Rojas, el hermano del viceministro, un historiador exiliado en México. Otro joven parece que les dijo que sólo había podido viajar al corazón de Cuba gracias a un libro llegado desde España. Incluso un tercero se quejó de que sólo se enteraba de los debates en torno a Cuba muy esporádicamente cuando podía ver el conocido espacio televisivo titulado El Espejo del Canal 41 de Miami, conducido por Juan Manuel Cao, si un viajero se atrevía a llevarlo escondido en un USB. Parecía que era el comienzo de un diálogo absolutamente necesario. Pero no fue así. El miércoles la dictadura se escondió tras el pretexto de la soberanía, la CIA y los gringos para frenar cualquier contacto respetuoso con la oposición. En fin, lo de siempre. Incluso volvieron a detener brevemente al artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la protesta junto a su novia Claudia Genlui, como contó Nora Gámez en El Nuevo Jero. ¿Ha servido para algo este incidente? Pues sí, ha servido para revelar las discrepancias profundas entre los reformistas y los inmovilistas. Los reformistas quieren dialogar para evitar el hundimiento total del régimen. Los inmovilistas creen que están en los años 60 y que pueden aplastar y callar a la oposición. No han aprendido nada del derrumbe del este de Europa. Les habló Carlos Alberto Montaner.